Señor Henry Bejarano que fue el cisbatero que le tocó este último partido el Deportivo Zaprisa con gente de mucha experiencia algunos jugadores también con puntos nuevos o valores nuevos Mena Luna lo hicieron en este último partido y lo hicieron bien se alternó algunas figuras Alajolense esbozó más sentimos de lo que puede ser su defensa para el próximo fin de semana cuando ya arranque el campeonato aquí estaba una de las mejores jugadas cuando sorprenden en la acción a balón parado el disparo de Kevin Sancho y Keylor Navas que recién ingresaba se luce con esta primera intervención nos vamos al segundo tiempo Zaprisa cambió la dinámica marcó mucho más arriba a los alajolenses les cortó la circulación en el medio campo metió a Alan Alemán y Alan fue un animador en este periodo del partido se tomaron en un par de ocasiones en un mano a mano y ahí los equipos terminaron pues deleitando de alguna manera al público porque como siempre sucede en estas situaciones hay mucha, mucha gana aquí era jugada más clara para Alan Alemán cobrando rápidamente Walter Centeno y el balón en la salida, en el achique del guardameta se le va un poco larga y después vendrían los lanzamientos famosos estos mano a mano donde el joven Christopher Meneses la pega en el guardameta ahí estaba en ventaja estaban empatados y Esteban Luna cierra la definición 3x2 gana desde ese tipo de definición el deportivo Zaprisa y los tres equipos pues también se apuntan con tres puntos